¡Neurosis y ánimo! En su episodio número 45 Tengo una playera de Chems El perrito de Madame Ciudad Que las arma el Sux Chavos Tristes Chavos Tristes y vámonos con el intro ¿Cómo estás Rodrigo? Bien, muy bien Yo sigo temblando Porque acabo de entrevistar hace tan gana Antes no te cagaste Sí, exacto Es algo Sí, yo traía una entrevista fresca Ajá, sí, ajá, madrileño Oye, no seas así Y por dentro ¡Ah, lo estaría haciendo bien! Estuvo muy buena Un buen tipo Está bien preguntarse eso siempre Porque es bueno para Leo Lo estaría haciendo bien En vez de terminar Cerrar la laptop y decir ¡Siempre soy una pistola, güey! Siempre soy una verga Haciendo entrevistas No es siempre como Preguntarte Lo estoy haciendo bien Y cuando esta mierda salga Bueno, no esta mierda Esta joya salga Analizarla Y decir Y poder ver ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Y qué perfeccionar? La próxima vez Y así una y otra Y otra y otra y otra y otra y otra vez Y se llama Mayéutica Y qué divertido Haberle entrevistado Siempre se aprende algo Siempre se aprende algo Y ahora Hoy te case con más cosas Me quedé con ganas De preguntarle más cosas Y de todo De enseñarle que se ve más cosas de él Que es algo muy importante Cuando entrevistas Como Mira cómo sé cosas Vengo informado En no hacer preguntas Sí sé lo que haces Es la clave para Digo Ya sé que estoy hablando Probablemente de un sector muy pequeño Pero si quieren dedicar A la entrevista La base es No preguntes ¿Cómo se llama tu disco? Si no Te metiste al estudio en 2011 Para hacer este disco Que cambió tu carrera ¿Cómo te sentiste Cuando explotó? Ah Es otra pregunta ¿No? Listo Haz tus preguntas básicas A la más Y empieza en la mitad Exacto Hablamos de Maverick Y no pude resistir De decir Que mamó O sea Amo a Maverick Y Abrati Toda esa onda norteña Ya lo he mencionado aquí Drome, Daniel Quién Kevin Carl Bratty Ed Maverick Los amo Me hacen llorar un chingo Y bueno Y ahora ¿Tú cómo estás? Ah Yo estoy Te digo que shaky Por lo de ser tangana Pero bien Se logró Se hizo Son cosas que uno tiene miedo Pero las atraviesa Como la vida Como regresar a terapia Me alejé un ratito de terapia Retomé terapia Órale Es cagado como terapeuta No te pone nunca un acomodón ¿No? O sea No te mete un cague Pero nada más dice como Bueno Vienes aquí a ser humano Pues empecemos Con que para ser humano Necesitas Tra, 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 tra Y entonces sales así Y no siempre vas a salir chido de terapia No siempre vas a salir No, no, no Radiante Hay tardes que sales Y que Como si hubieras visto Regañado Como si hubieras visto el pinche diablo A los ojos No, güey Sales No regañado O sea Porque Cualquier persona que está dando un consejo Está parada afuera de un círculo Y siempre es más fácil Estar parada afuera del círculo Para poder observar el tema Que estar dentro del círculo Es el huracán que estás viviendo Y ya Bien Bien ¿Qué tal que fue puente? Y ya nadie lo siente Bro, ¿no sabes que llevamos oficialmente Un año de puente? Llevas oficialmente Un año de puente En un puente Anual, güey Oye, el lunes Puente anual, güey Es que es puente Yo así ¿Qué? ¿Cuál puente? Todo está igual Sí, hace Justo hace un año Fue, bueno, ahorita cuando salga esto, ¿no? Pero fue mi última oportunidad para salir Que fue el Vive Latino Y ya medio Ya ni fuiste Medio culito Ya no quise Ya no quise ir O sea, sonaba como Y perdiste tu celular Había perdido mi celular un día antes Entonces Sí, y justo me Me urge a ir a recuperarlo Porque decía Esto está a punto de valer madres Pero olvidémonos Olvidémonos del tema Hay un tema que platicamos la semana pasada Que fue El muro Que construyó El señor López Obrador Mientras que la señora Claudia Sheinbaum Cuando entró Dijo No necesito Ventanas pintadas Afuera de Palacio Nacional Y vamos a una opinión Y a Rodríguez Se le ocurrieron dos grandes ideas Una Hashtag el buen comment Que felicidades a la tropa Se colocó en tendencias Felicidades El buen comment Para quien ya esté llegando tarde Al buen comment ¿De qué se trata? Generar buen comentario en internet Donde sea como sea Porque eso Sobre todo en esta época Por más raro y vacío que suene A mucha gente le va a ayudar O No digas nada Exacto O comentas algo bueno O te lo ahorras Güey Guárdalo Como diría mi mamá Váyanse a rayar las nalgas Cuando vi un graffiti Váyanse a rayar las nalgas Sí, sí, sí Entonces Se te ocurrió la idea De buen comment Y se te ocurrió una idea Muy chida Y vamos a dar nuestra opinión Estábamos dando nuestra Opinión Desde nuestra humilde trinchera Sobre La marcha que hubo El 8 de marzo Sobre el paro femenil Que existe el 9 de marzo Y de repente dijimos Sabes que no somos mujeres Mejor nos callamos la boca Así que se nos ocurrió esta idea Porque iba a leer dos mails Muy bonitos que me llegaron En especial De entre varios Y agradecemos a todas Pero se nos ocurrió Darle una voz femenil Para que ni siquiera Haya un hombre involucrado en esto Entonces Maggie nos va a dar El primer mail Hola Me llamo Nuria Tobar Soy artista visual Estaba escuchando tu podcast Neurosis y ánimo Y tengo algo que decir Al respecto del movimiento Como artista Prefiero mil veces Exponer mi artwork En el extranjero Que en mi país Ya que me da miedo Muchos creen que fama Es igual que dinero Dinero atrae vistas Vistas es blanco fácil De secuestro Mi lucha en el movimiento Es esa No tener miedo A ser artista Y mostrar nuestro arte Porque en lo personal Es un miedo cabrón Que en mi país Vean mi trabajo Y me secuestren Me da miedo Que en mi país Me maten Solo por compartir mi arte No sé si a muchos Le pasará lo mismo Solo quería compartir Mi punto de vista Que coraje La gente no deberá Tener miedo Ajá Como tener miedo De existir Ya Tener miedo De existir De caminar De salir Como lo dice El mail anterior O como lo dice Nuria aquí O sea ya no puedo Ni exponer mi arte Porque van a pensar Que fui famosa Y me van a secuestrar Porque voy a ser Un target fácil Claro O estoy tratando De llamar la atención Y nomás por eso Quiero Que me pase algo Pues no Está Ya no está bien Está bien chingona La lucha Mantengan la lucha Es lo único Que tengo que hacer Desde afuera Y que se escuche Cada año Y que sea algo Vi que en otros países El movimiento No es tan fuerte Porque no hay Tanto problema Pero que si empieza A llegar a otros países Este movimiento En voz De más mujeres Para más mujeres Apoyando de manera Internacional Un movimiento Aunque esté sucediendo En otro país Qué chingón Están levantando la voz Están levantando la voz Y bien chido Y son las chingonas Y yo creo que Creo que los que se enojan Son los que están Siendo parte del problema ¿No? O sea El güey que Que apoya Dice Está bien Qué bueno que lo hagas O sea Porque yo no estoy haciendo Algo malo Hacia ella Ni nada O sea Es más Apoyo hacia ellas Que Está pasando esto Si te enojas Es Eres un dinosaurio Güey Eres El mismo cabrón Que sigue discriminando A los gays O sea Eres un dinosaurio Y eventualmente Te vas a morir La sociedad va a evolucionar Y tú no Y ahí vas a estar Como idiota Pero yo realmente Pienso que El amigo incómodo Vas a ser el amigo incómodo Y le vas a cagar la madre A todos Y vas a vivir Siendo un estúpido Retrógrada Qué gentil Claro Dicho esto Le tengo pavor A los caballos Güey O sea Necesitaba hablar Del tema ¿Por qué le tienes pavor A los caballos? Porque he visto A caballos Hacer cosas ojetes Güey O sea He visto a caballos Hacer cosas muy ojetes Ahorita rápido Así Ayer yo fui A la marquesa Y trae a mi perrito Ah Donde hay caballos Qué miedo Se pueden comer A tu perro Y yo decía No sé Lo alejaba Porque decía No sé En algún momento Le voy a dar un patino Algo Así como de la nada Uno toda la vida Te han dicho Si te paras atrás De un caballo Te patea ¿Qué? ¿Qué? Yo veo el culo De un caballo Lo único que iba a hacer Es alejarme O verlo cagar de lejos Porque es chistoso Cuando cagan Como que no me vas a abrir Un boquete Y así Saludos a los que están Comiendo O cenando algo No me vas a abrir Un boquetón así Como que sale Verde Verde Plas Plas Y las moscas ¡Qué rico! Pero estos güeyes O sea Nadie canta De los caballos Yo digo que para la gente Son muy importantes Los caballos En especial Para la gente millonaria Que tienes caballos ¿Tú tienes caballos acá? ¿Tú tienes caballos acá? Sí Tengo un caballo Nada más güey Chinga tu madre Tengo caballos ¿Cómo se llama? Sí Ya sé que tienes un caballo Pero me da risa Que tienes un caballo O sea Nada más Quiero que la tropa No piense que Rodrigo Tiene en su casa Un caballo Hola Buenos días Valentín Toma una manzana No Tenemos un caballo En la familia Que se llama el doctor Escobar Que es de mi papá Y Corre en el hipódromo Y ya O sea Que son buenos Entiendo Ahorita el doctor Escobar Tiene chamba Ahorita que no está abierto El hipódromo Es un jefazo Ahorita Es un jefazo Es un jefazo Ahorita está Está en un espacio Interminable Hasta que Puedan salir otra vez A correr Bueno si salen Pero están ahí Nada más Dando un rol Ey sepan Somos gente De clase media Ok Porque sonaste como O sea Te apellas a Escobar Y tienes un caballo Yo ya te imaginé Marchando en una asciente Y bajándote Ey que pasó Con el empaque del patrón Yo ya te imaginé así Wey Nada más que la tropa No piense No Es como algo así De la familia Que entre todos Es que tenemos caballos Es algo de la familia Ya sabes Hay familias que van al super Y compran leche Y nuestra familia Va por un caballo Wey No La mierda Bueno Una amiga De la universidad Que tenía varios caballos Ahí está wey Es más rica Todavía wey Yo tengo uno Que mantenemos Entre seis personas Cabrón Entre seis personas Bueno Nos invitó a andar a caballo Y yo todo naco Nunca había andado a caballo Wey Entonces yo me Me llevé unos cigarros Malboro Y me los puse aquí wey Y me llevé Me llevé mis botas wey Y este Y llegamos a A cabalgar Y una amiga Le dio culo Un caballo Digo como Se subió Y me dio El caballo Y se bajó Y entonces ya Nos fuimos Y La amiga que nos invitó Ana Trae al caballo Adelante Ok Para esto Necesito mencionar Nombres de personas Y no importa Porque no es siendo apellidos Ana va cabalgando Hasta adelante Con un güey Que se llama Pillo Un caballo Atrás voy yo Con una yegua Que no tengo puta idea Como se llama Y me vale madres Hasta la fecha Atrás de nosotros Va una amiga Que se llama Cristel Y otra amiga A la que le dicen Galle Ok Entonces Cada vez que alguien Se acercaba Al estúpido De Pillo Pillo escupía O sea Pillo se voltó De que no se acerque En culeros Soy Pillo Soy el verga O sea No es que Pillo Es bien Pillo Y ahí su nombre Y entonces ahí vamos Y vamos en esta chingadera Y ahorita la marquesa Todos los Todos los caballos Son raza mansito Es bien mansito Todos son mansitos Bueno Pillo no Entonces Ahí va yo todo estúpido Con mis cigarros Malboro Pero estaba nervioso Estar en un caballo Obviamente Porque soy un teto Soy un idiota No me gustan Las actividades extremas Recuérdame platicar La semana de cuando buceé Pero me sacaron De la buceada antes Y me estaba ahogando En un momento Entonces Recuerda O sea Recuérdame Platicar eso La siguiente semana Entonces Voy todo idiota En el caballo Porque soy un nerd Me gusta oír música Y ver tele Eso es lo que me gusta Ya Ir a conciertos Ir a conciertos Pero no se puede ahorita Mi actividad más extrema Es meterme a un concierto Así Ups disculpen Soy super fan Es lo más extremo que hago Voy súper nervioso Me saco un cigarro Malboro Porque soy el más cool De todos Entonces Me tiemblo a la mano Mientras Estoy sacando el cigarro Y se cae la cajetilla Y Ana Quien nos había invitado A cabalgar Conoce los caballos Ya es un chingo Los amantados de morra Dice No te preocupes Me bajo por tus cigarros Y yo No 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 Hay déjalos Hay déjalos Porque yo presenté A que pillo Pillo nos había estado escupiendo Cada vez que lo queríamos rebasar Como que por algo Como que pillo Pillo era un mierda Ok Pillo era un mierda Ajá Pillo era un mierda Entonces En el momento En el que se baja de Pillo Para agarrar La cajetilla de cigarros No Pillo Se va corriendo en chinga Hacia el caballo De Galle Y sucede que Galle Trae unos jeans Y se pone a morderle La pierna A Galle El caballo de Cristel Empieza a girar En reloj Así Cristel nomás decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi yegua salió corriendo Despavorida Y otro caballo Empezó a perseguir Una amiga se aventó Hacia las plantas O sea Voló de su caballo Hacia las plantas Y Recuerdo solo ver El shock de Ana Que nos había invitado A cabalgar Y ahora estaba viendo A su amiga Con un caballo Pegado a la pierna Así ¡Me está mordiendo! ¡Me está mordiendo! ¡Ana! ¡Me está mordiendo! Entonces llegó uno de los ayudantes No recuerdo cómo lo separaron Y resulta que mi caballo Mi yegua Estaba en celo Y Pillo estaba celoso De que hubiera otro caballo ahí Entonces En cuanto tuvo libertad Se fue corriendo A morder al caballo ¡Ups! Había una pierna en su camino Me enseñaron una foto Del moretón De una chingadera así entera Y habían dicho ¡Qué bueno que lo trajiste pants! Porque es muy probable Que te hubiera arrancado Sí, sí La tela La tela Es frágil Y un ex-suegro Tenía todo esto Llega de una cicatriz Porque un caballo De repente lo tiró Y lo empezó a morder el brazo Y lo dejó ahí tirado En el pinche campo Quién sabe cuánto tiempo Esas son las cosas De experiencias Que yo tengo Con los caballos Un amigo en la prepa Bueno, imagínate El cague de Ana A uno de los cuidadores Cuando tranquilamente dijo Ah, sí Es que estaba en celo El de él Y entonces Pillo se enojó Y fue a Y fue a atacar Al otro caballo Y metió un cague Todo el camino de regreso Ya nos regresamos Todos como Como frustrados Una persona ya no quiso Regresar a su caballo Ya solo caminó Fuera de su caballo Y era un camino bien largo Y yo los alcanzo De un Santa Fe Todo soñado Y esta morra toda penada Así que no Pues no nos vuelve a invitar A montar a caballo Sí, hay muchos Yo tenía un amigo En la prepa Que le decían El Xbox Yo era nuevo En esa escuela Era nuevo El chapolo Tan más Cádula Está en España Ya llegó el Xbox Güey Ajá Y yo de re ¿Por qué le decían El Xbox Ahí va Yo era nuevo Era una escuela abierta Pues obviamente Cada 15 días había Nuevos alumnos Tomando cursos Dije Oye, ¿por qué le dicen El Xbox Y era un chavo Que siempre traía gorra Y ya no Y un cuate Que se llevaba más chido Con él Dijo Güey, quítate tu gorra Y se la quita Y es que un caballo Le había pisado la cabeza Y tenía una cicatriz En forma de X En su En su cabeza Entonces Entonces El Xbox Que poca madre Pero eso sucedió Por un caballo Y me parece Chance Hay fe de ratas aquí Por no googlearlo Pero me parece Que a Natalia Lafourcade Le pasó lo mismo Pero el caballo Le pisó la cabeza Y de ahí Sus papás La metieron Como a clases de canto Actuación, etc Me parece Confirmen ese dato Pero me parece Que es bastante Cierto ese dato Vi un shout out A Natalia Lafourcade Que Zetangana Lo está buscando Tropa prepárense Porque necesitamos Más adelante Todavía no de su ayuda Para que Zetangana Localice a Natalia Lafourcade Y la vamos a localizar Por medio de la tropa Ajá Y me encontré este video Que se llama Ay Miguel Ay Miguel 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 está mordiendo Los dedos Al cuidador Güey O sea El caballo Solo quiero decir Que un caballo Es un poquito Más volátil Que un perro Ok Nada en contra De los caballos Me puedo acercar a uno Le puedo acercar la cara Con un chingo de miedo Con un chingo de miedo Porque vi como Casi le arrancan La pierna a Galle Tengo la sensación Y ya luego Le pregunté a Marban Como Ahí viví Muy mal yo Muy mal yo Esto está mal Pero le dije ¿Qué ha sido de ese hijo De su chingada madre Güey? Ay güey En una lluvia muy fuerte Que hubo se ahogó Y yo Qué bueno Qué bueno Que un hijo de la chinga Oye No digas eso de pillo Que chinga Su madre pillo Y su papá Por haberlo traído Por haberlo Es que fue Su instinto Güey Del pillo Sí Nada más Que ha compartido Una opinión personal Porque se trata De compartir miedos Es más En los comentarios Avienten sus miedos O mándenlos al correo Farrell.contacto Arroba Gmail.com Compártanos Sus miedos Compártanos sus miedos Qué miedos hay Qué miedos tienen Los escuchamos Los leemos Y nos vamos a reír Juntos de ellos Porque yo Le tengo miedo A un chingo A las alturas Y un chingo A los caballos Pero sin Sin embargo De las alturas Lo he tratado No hemos volado He volado En chingaderitas Y cosas Un saludo Al Mille Al Mille Cordich Que tiene en Guadalajara Ahí está una foto Mía volando Es muy divertido Es muy divertido Y la cosa Esta vuela A 50 kilómetros Por hora Entonces No vas volando En chinga Cosa que yo Diría Vas tranquilo Vas viendo Y haces unos análisis Ahí importantes Sobre la vida Te pones hippie Te pones hippie O si eres yo Te pones hippie ¿Y eso te ayuda A perderle miedo A las alturas? O sea De ahí nunca En la perra vida Me voy a aventar De un paracaídas Lo aclaro Pero Estuvo interesante Ya Ya Ok Vive la vida Tú Avivante paracaídas Ten caballos Ten otro caballo Ten un pillo Que le arranque la pierna A la gente Haz lo que quieras Yo Yo Está bien Está bien Solamente de repente Me dices Es que me aburro Oye vamos a hacer esto No Prefiero ver la tele Es que la tele Tiene unas cosas muy buenas Aparte 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 Es pandemia Aparte Aparte Es pandemia Y una vez Un güey me quiso Partir la madre Por mis chistes Entonces a veces Si asusta salir Discúlpame Discúlpame Pero a veces Si me asusta salir Perdóname Perdóname Porque me gusta Mi sala Pero a veces A veces me da miedo Salir Es normal Hasta Gatel Sale más que yo Gatel sale más que yo Ay güey Yuya Rifa Yuya Rifa Durísimo Desde hace mucho Desde hace años Además Estamos hablando De esto en una peda ¿Quién se puede atrever A decir algo malo De Yuya Así nomás Porque Alguien puede estar En la reunión Y decir Richo Farrell Es un pendejo Y que alguien diga ¿Por qué? Y que de repente Le den varios argumentos Y diga como Tienes razón En algunos O alguien puede tirar Esa declaración ¿No? Lo mismo de ti Escobar y esos caballos Son unos pinches idiotas ¿No? Sí, sí, sí Tienen de dónde Decirnos algo Ajá Y válido No es válido Porque Un chingo Se me ocurren ejemplos Se me ocurren varios ejemplos Pero no los voy a utilizar Porque son muy perversos La verdad Como cuando nos dieron Permiso De estar rompiendo focos En un teatro ¿Te acuerdas? Ah, sí Estábamos luchando Como jedis Con las lámparas Estas de focos Es que ya no funciona Los pueden romper Si quieren Y jugamos tanto con ellos Que nos quedamos encerrados En el teatro Porque estábamos adentro Jugando con los focos Yuya rifa Yuya rifa Entonces no puedes estar Tú puedes estar en una reunión Y decir Como una vez Unos güeyes Pasaron al aeropuerto Y dijeron De las cosas favoritas Que han dicho Que he escuchado Que dicen de mí Que fue Cruceamos estos güeyes Y dijeron Ahí va el pendejo De O'Farril Pero con un destino Así Con un destino Ahí va el pendejo De O'Farril Nunca le dices Eso de Yuya Porque lleva Años siendo Increíble Y sabes que llevo Toda mi carrera De stand-up Pero invitándolo a shows Y ya Nomás para que sepan La cantidad de años Que llevo siendo fan De Yuya Y su increíble trabajo Pero ¿Cómo creas Este personaje Que es tan perfecto Que es Indebatible Que es una gran persona O sea ¿Quién se atreve a decir? Mi punto es A ver Traigan un buen argumento Para decir Que Yuya vale madres Nada Y lo puedes decir De mucha gente Aparte es muy buena persona De muchas figuras Es una excelente persona Y me da un chingo de risa Que siempre está en lugares Vean su Instagram Y siempre está como en lugares Estoy en la playa Nunca sabes que playa Claro Estoy aquí en mi casa Nunca sabes en que casa Estoy en un hotel Nunca sabes que hotel Estoy fan de Yuya Yo lo que sé es como Es de Cuernavaca ¿No? Sí Es de Cuernavaca Y siempre veo como que Todo lo hace allá Y se la pasa genial No sé Yuya rifa Y el punto es Invito a una conversación Para ver quién puede No Es que sobra decirlo Es como decir La Coca-Cola es deliciosa ¿Por qué? Como ¿Qué tienes que decir? Como Es que su sabor a caramelo Ya Está dicho Yuya es empresaria Yuya ha escrito libros Yuya tiene un perfume Se me va a ir alguno Se me va a ir alguno Yuya es un excelente feminista Yuya da consejos Yuya ha hecho sentir Mejor a millones Millones y millones De personas Quiero ser como Yuya Entonces Seamos como Yuya Que la gente hable bien de ti Cuando estés presente Nunca ha tenido un escándalo Por el motivo equivocado Nunca Yuya rifa Yuya rifa Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Y lo sigue haciendo bien Y Qué chido que sea una Fuente de inspiración Para un chingo de gente Incluyéndome O sea Veo videos Y me voy a ir como Ok Claro 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 Así se crea contenido Y luego vengo Y hago el mío Y no me sale igual nunca Me pongo a decir idiotesis De acá del presidente Pero Y ahí ya divido a mi público O sea Ha sido muy inteligente En cómo lleva su carrera Y Hashtag Seamos como Yuya Hashtag Seamos como Yuya Seamos un poquito como Yuya Vean el lado positivo a todo Actúen positivo Y chambén un chingo Porque la Yuya Es bien Work hard Play hard Todo el tiempo está trabajando Así como se la pasa bien Todo el tiempo está trabajando Yuya Te Admiramos Y Y listo También estabas buscando A Dormimundo A Yuya no A Yuya Solo quería hablar de este tema No lo estamos buscando Nada más Es como el buen comment Yo nada más quería decir Que Yuya rifa Yuya rifa Los caballos O sea Estaban los temas de hoy Ok Estaba el tema Concluir el tema Las mujeres de la semana pasada Me dan pa' por los caballos Yuya rifa O sea Estaba en mi agenda de hoy Claro ¿Ustedes creen que improviso? A veces La mayoría del tiempo Durante este programa Es una terapia psicológica Todo está escrito Ayer fue puente Y dije Oye No hay que grabar un puente Me sentí tan miserable Sin grabar Neuro Si se animó Entiendan que esto no es por ustedes Es por mí Todo culero Oigan tropa Entiendan que esto es por mí Güey No por usted No Me quiero hacer sentir bien No es muy bonito Es muy bonito Y saber que estamos ayudando Es bien chido La terapia para tipaces Sigue disponible Nada más síganos en Neurosis y Ánimo Y ahí hay En las historias destacadas Terapeutas que están Ofreciendo su servicio O haciendo prácticas Igual para hacer servicio Para atender gente Y que puedan vivir la experiencia De ir a terapia Cada vez son más Si les gusta No les gusta Queden ustedes Pero que chido saber Que cada vez son más Y gracias a la tropa Que suene la tropa Realiza bien cabrón La tropa rifa bien cabrón La tropa Está ahí siempre Estamos Para hablar así Cosas que estamos buscando Estamos buscando a Dormimundo Fran Nevy Haciendo El maldito genio Que es Porque su otro Su novio El niño en shorts El peto genio Él es el peto genio Vamos a decir que Fran Nevy Es el maldito genio Es un visionario Entonces íbamos en una carretera Y vio el logo de Dormimundo Dijo El logo de Dormimundo Está bien chido ¿No? Sí, no La neta sí Para quien esté Escuchando esto O sea de otro país Dormimundo es una tienda De colchones Y el logo es un cabrón Cargando al mundo Dice Dormimundo Una verga así Verguísima Con una tipografía Verguísima Unos colores Verguísima Entonces Fran dijo Estaría chido Armada Unas yeras Pero lo que vamos a hacer Oficial Entonces si alguien Sabe de Dormimundo Por favor No olviden contactarnos Queremos hacer una colaboración Fran Nevy A Richie O'Farri Y el Dormimundo Imagínense Las pinches chingaderas Que traemos en mente Yo traigo en mente Unas chamarras Pero o sea Por favor Dormimundo Ya Y Dormimundo Y tal vez esto Lo vamos a donar Entonces va a ser Una buena causa Ah que se sume Ah dale Para darle sueño A la gente Estaría bien chido Wey Regalamos Regalamos unos colchoncitos Con box gratis Has visto que Dormimundo Y 50% de los cuantos Es que es algo muy chido Dormimundo Muy pocas veces Estás buscando un colchón En tu vida Si lo buscas Dos veces Bueno Nada más Bueno tú si ya llevas Como cinco Chinga tu madre Wey El sueño es lo más importante Wey Cállate la boca El sueño es importantísimo Tal vez el problema No es tener el colchón Tal vez cambie mi colchón Como lo indica La ley del sueño Deberías saberlo Tú tienes un puto podcast De sueño Imbécil Bueno Cuando estás buscando un colchón La primera vez Cuando te acabas de salir De casa de tus papás De repente Nunca te fijas Y de repente Cuando ves Dormimundo Como La primavera ha llegado 50% De descuento ¿No? Y box gratis Ajá Y box gratis Abril Día del niño Duerme como un niño Este Colchones individuales 50% Ajá Entonces lo que tiene Dormimundo Es un gran marketing Porque todo el año Te hacen pensar Bajo distintas promociones Que tienen el 50% de descuento Realmente todo el año Tienen el 50% de descuento Porque los colchones Eras de equipos de fútbol La semana de la salud La semana de la salud ¿Ya existe como plan gubernamental o en él? Sí hay campañas de la salud Ajá O sea Que hace el gobierno Donde Ah esta vez vamos a estar viendo Gente que tiene diabetes O cositas así Pero creo que la semana de la salud Debe ser Nuestra semana de la salud Debe ser personal De O cada persona tiene que hacerlo ¿No? O sea decir Esta va a ser mi semana de la salud Y tengo que ir a hacerlo Porque nunca le damos tiempo El El hermano de Rodrigo Pasó por una operación Recientemente Por no darse de repente Pues Tomas en cuenta que Piensas que llevas una buena vida Una calidad de vida Porque no sientes nada Hasta que de repente Bueno la historia de mi hermano fue De repente empezó a sentir Un dolor de caballo Ya Perdón Perdón No pude evitar Estaba ahí Entonces Sentía cosas en el pecho Y de repente Una carretera Se tuvo que Orillar Porque ya fue tan fuerte el dolor Que ya de ahí Tuvo que irse al hospital A chequear Y dije Puede haber sido un preinfarto Y esto es por cuestiones Internas Que Pues que no comes bien Que no duermes bien No llevas una Pues una buena calidad de vida Y esto es porque No se hizo Periódicamente Su estudio Ajá Sus estudios Y todo esto Entonces Algo que se aprende Esta semana Es de que No importa Lo que los doctores Te dicen No esperes A que te duela Algo Para poder tomar Cartas en el asunto Al coche lo llevas Al servicio Dos veces al año Procura hacer lo mismo Con tu cuerpo Entonces Rodrigo y yo Iniciamos Bueno fue idea de Rodrigo La iniciativa de la semana De la salud Nos van a hacer estudios La próxima semana De Un chingo de cosas De todo Prácticamente Para ver como estamos De todo Y porque Los estamos comentando aquí Porque los invitamos Si tienen tiempo Si tienen el dinero Para hacerlo Reférense una semana De la salud Chequense como están Llévense a sus parientes A ver como están sus parientes Jefecita A ver como sigue usted Y si no Ya vio jefecita Se tienen que poner a hacer Aunque sea 15 abdominales O salir a caminar O salir a dar una vueltecita Algo ahí Una vueltecita En el patiecito O a la cuadra Con su cubrebocas Para tener esta Pues Ahora sí que el cuerpo Es nuestra máquina Y hay que mantenerla Ser un humano normal Ser un humano normal Y ya Y parte de eso Es ir al doctor Y ir al dentista Y la chingada Y es aburrido Pero es ser humano Y ya Ni modo Eres humano No nos tengas 8 Y está verguísima Te llevan esas cosas Y no haces nada Y nunca te sientes mal Y ya Si ahí tienes 8 Y solo te importa Que eliminaron al Real Madrid De la Champions Nada más Si no Cuida tu salud No importa Siempre es bueno Darse una chica Pues estar consciente De que tu cuerpo está bien Es la semana de la salud Perdón Estaba haciendo la música Oficial Semana de la salud Gracias Ramazotti Semana de la salud Checate ya tu cuerpo Checa tu corazón Porque el doctor Tiene la razón Porque tu cuerpo Es un hijo Como eres Y dita a ti mismo Gracias por existir Mira Según la Organización Panamericana de la Salud Panamericana Mundial de la Salud En el 2020 Fue del 12 Al 19 de septiembre La semana de la salud Y es cuando Bueno Aquí vamos a hacer la nuestra Incitan a la gente Nosotros vamos a hacer La semana de la salud Independiente Y la gente En promedio Durante la pandemia Escuché este dato En promedio En la pandemia Subió 8 kilos Yo creo que yo subí 10 Pero pues Vamos a empezar a cuidarnos Es razonable Por muchas cosas Porque hay tristeza Hay menos actividad Te mueves menos Obviamente sales menos Haces menos actividades En el exterior Etcétera Pides de comer Pides de comer Delivery Varias Varias de esas cosas Han ayudado Pero si podemos hacer algo Por nosotros Hagámoslo Esto ya parece Marta de baile Con el doctor La moglia No me falta sacar Un pinche cigarro En el estudio Y hablar de privilegios Hablar de un chingo De privilegios De platicar De como Me va verguísima ¿No? ¿Crees que después De ese incidente Del cigarrito Te haya vuelto a sacar Un pinche cigarrito En su estudio? Sí Es que es un vicio Eh bueno Yo tengo vicios Pero o sea Me echo aquí una chelita Pero o sea Pero hay gente Que prende uno Y ya está apagando Uno y ya está Prendiendo el otro Entonces ¡Cuídate Marta! George Harrison Hacía lo mismo ¡Cuídate Marta de baile! Te queremos aquí Mucho tiempo Dando excelente La risa Te pasó la cotorrisa Marta de baile Me da un chingo De risa eso Que pensabas Que darle un número En un podcast Y llegaron Un chingo De comediantes Así Tengo un micrófono Y estoy en mi sala Y te vieron en la madre Así Me da un chingo De risa eso Y me llama más La atención esto O sea Normalmente me valdría Verga Y no lo molestaría Pero molestaste A mi amiga Sofía Y ya Entonces por eso Me da risa Que una bola de podcast Te hayan pasado Y te pasaron De eso Yo vi que hasta Pinche neurosis Y ánimo Ya la pasó Un amigo Tiene un estudio Bien verga De bonito Donde nos sentamos A escuchar música Y me habla de Mefdum Y yo mientras sentaba Es estupido Exacto Exacto Eso es hacer tu cosa extrema Exacto Richard que hiciste No mames Fui a un estudio No me juzgo Porque un día Antes de bucear Y hacer mi pendejada Ya lo platicaremos Aquí en el episodio Mi tía Aurora me dijo Tú y yo no somos así O sea Tu tío Jorge Quien considera Las personas más exitosas En el mundo Por la familia Que tiene No por otra O sea Tiene una familia Casi Prácticamente perfecta Me dice Tu tío Jorge Que le encantan Le encantan las chingaderas Le encanta De echarse de una tirolesa Y me obligó a hacerlo Y lo hice O sea Me obligó a hacerlo En el sentido de Mira que padre Y estábamos en familia Y por eso lo hice Y cedo como Por amor Así como él de repente Hace cosas de hueva por mí Y me dice Porque tú y yo así somos Somos tetos Somos de hueva Y está bien Y ya les platicaré en el buceo Pero lo que me opinaba Mi tío Jorge Es que tengo dos tíos Jorge Y los dos Los admiro un chingo Son las personas más exitosas Conozco Felicidades por crear así Familias Seamos como mi tío Jorge Que creen familias Donde ames a tu esposa Ames a tus hijos Y sea siempre un ejemplo Excelente Me decía Es una familia 100-100 Como lo hemos dicho Exacto 100-100 Todos echando sus 100 Tu familia también es así Es bien bonita Tío Doctor Es el único pinche rebelde Ahí Mamá rayó el caballo Me tipo Ponen el caballo En la casa Mi tío Jorge Me decía ¿A qué profundidad Vas a bucear? Y yo Es kilómetros Ah Ah Piense que más abajo Y se va a saber Es bien bonito Porque nomás Escuchan las burbujitas Y tu respiración Y yo desde ese entonces Mira, recordadlo Me sudaron las manos Sí, sí, sí Esa anécdota va a estar buena Espérenla Espérenla Me acuerdo que me hablaste Y dije Wow, este güey Está volviéndose loco Porque hablaste un día antes Y te voy a bucear mañana Ah, ok Ay, no mames No quiero bucear nunca Tengo que contarte algo Del buceo Wow Entonces no se No se sientan mal Por cuál es su tipo De actividades A veces está rico y chido Impulsarse a hacer ciertas cosas Pero hasta donde tú Ves Y experimentes Que está bien O sea, hasta donde tú Quieras ceder Y te sientas Cómodo Está bonito de repente Saber de la zona de confort Sí, pero Nunca te sientas Forzado Dicho esto Mi tipo de actividad Es que me inviten A un estudio A escuchar rap Y mientras me platiquen de él Porque Jacobo sabe un chingo de rap Y tiene un perro Y tiene ahí un dálmate Entonces lo acariciamos Y nos echamos unas chelas Y hablamos de rap Y me decía Que ya tenía que dejar ese estudio Que a mí me encanta Me fascina ir Sí, te he dicho ¿Cómo qué haces? Voy a ir al estudio Sí, sí, bueno Voy a ir al estudio Y Le dije ¿Cómo te sientes de salirte? Porque te encantaba Este espacio Que ya tenías aquí plantas Y me dice Cuando me enteré Que me tenía que salir de aquí Dije O lucho O fluyo Lucho Es decir No, por favor Me tengo que quedar aquí O fluyo Y dejo que empiece a suceder Lo que tenga que suceder Y empiezo a buscar una alternativa Como dirá Aldo Allen Etcétera Etcétera Y me dijo algo muy cagado Me dijo De repente Te puedes poner a luchar Y va a haber de dos Vas a luchar y vas a ganar O vas a luchar Y vas a perder Y después vas a tener que fluir a huevo Otra vez Que es distinto a que si hubieras fluido En un inicio Con el ánimo de De no fluir Este no es un consejo sobre no moverse Sino Es un consejo sobre cómo a veces Es aceptar Es aceptar Exacto Esto ya no es para mí Qué tanto me voy a poner necio Y qué tanto voy a decir No, si es para mí Porque aquí Escucho rap con mis amigos Y sé ya perfecto el sonido Y tengo unas pinches bocinas Gigantescas, güey Y suena precioso Y ya le había puesto plantas Y todo O dices ¿Cuál va a ser el nuevo, güey? ¿Cómo va a ser el nuevo estudio? Exacto ¿Qué voy a hacer del nuevo estudio Para que esté más chido que este? En vez de perder la energía En luchar para mantenerte En ese mismo lugar Donde estás atorado Y me dice Doy las mismas pinches vueltas Con mi perro En las mismas cuadras O sea, creo que es momento De fluir Y Y algo saldrá Y algo Y algo Algo saldrá Qué irónico que me burré De Marta de baile De hablar de cosas de privilegio Y este es un güey Buscando un estudio Pero simplemente La filosofía que dijo Porque la dijo con mucha paz Fue Fluye Y ahí va a estar tu lucha En la aceptación de eso En vez de cansarte Después de la putiza Claro Porque a lo mejor Sí es algo que ya tiene fin O sea, es algo que ya Se te dijo Ya tiene un final Si hay varias señales Que te indican Que esto es Oye, yo ya le invertí aquí Dan otros meses Pero va a llegar un final Si hay varias señales Que se te están juntando Para indicarte Que es momento De moverte De una situación Llámese relación Llámese trabajo Llámese casa Llámese estudio En el caso de Jacobo Qué tanto Está en ti Balancear Qué tanto De tu energía Se va a perder En luchar Para seguir en ello O qué tanto Tienes que dar un respiro Y decir Pues ni modo Vamos a recoger La caja de discos Si recoger la caja de discos Es a veces Recoger sentimientos Es a veces Barrier tu corazón Escucharon el ruido Fue mi corazón Explotando de tristeza Pero si no te mueves Y fluyes Ahí te quedas Y el se tan gana Se aventó Una pinche frase Que es Lo que está quieto Se muere Se marchita Ajá Y platicó Spoiler alert Que iba a sacar Un disco Que ya tenía listo Con hits De trap Pop Lo convencional Que la gente Estaba esperando Ese tan gana Y dijo ¿Saben qué? Lo que está quieto Se muere Vamos a darle Una reinventadita A este disco Y vamos Uno de los mejores discos Que se han hecho En español Últimamente Y con la parte Con la competencia De artistas latinos Que existe actualmente Que está fuerte De artistes latinos Nati Peluso El hit que es Nati Peluso Si te he dicho Que me dio Me sale a la limitación Este culo es natural No plastic Cuando te pego Lo hago bombastic Bitches no plastic This is fantastic Dice que hace Que mueve Que prende Que dice así Lo hace que dice Que hace Que mueve Que dice así Con todo respeto Solo lo he escuchado Mucho en fiestas Igual te puedo hacer A Benito A ver No te iba a hacer Mejor Al que tiene El featuring En Dakity Mami me tiene Buqueo Ese gurú Me tiene Como fue Un de mayo Jay Cortés Lo te puedo hacer Anuel Brrr Lo hacemos real Hasta la muerte Brrr Aquí más te puedo hacer A Kanji Pues así le hace Así le hace Kanji Te puedo hacer A Pusha Pusha dice Les digo Soy un teto Y así me acepto Como Choi Vean el episodio De Chumel Torres Y no es un poquito De eso Igual el de Chumel Torres Con Jordi Rosado Habla un chingo De eso amigo Habla de eso amigo Ten esta tarjeta Este es Jordi Rosado De eso amigo Amigo ¿Cómo estás amigo? A ver Aza Slovotsky Slovotsky Wey No vamos Wey Oh eso no pentejaba Porque wey Wey Y entra Pérez A ver Es una mamada wey Quería hablar de esto wey Aceptar Cuando callar en la carrilla O en general Cuando pierdes una batallita Cállate y retírate Que va un poquito Con la filosofía Que acaba de presentar De Jacobo Como en el barrio Cuando ya te Cuando ya te aventaron Un albur fino Dices Aquí me siento A reírme wey Con el albur necesario Ese era el campeón Y aquí se acabó Y entre comediantes Se da mucho esto Tiraste tiran Tiraste tiran Y el otro día En el programa de Pérez Que está muy verga Junta comediantes Como si estuvieran En backstage Y es Enfe ama como somos Entonces ahí fuimos Con el Pérez Laticamos unas anotas Muy chidas Y de repente me agarraron De bajada Con mi especial de navidad Pero un pinche gangbang O sea estaba yo En medio de Ana Julia Estaban sopiloteando Estaban sopiloteando chido Me estaban Wey Pero me estaban Me estaban haciendo Este Cagada wey Me estaban haciendo Y todo era muy cagado Y dije ¿Qué tanto puedo yo Responder aquí? No wey Te toca Sentarte a observar El show Esta vez Tú eres el show wey Me tocó Wey Cacho Cantú Me estaba así Tra 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 Julia El Pérez Por otro lado Bombardeó tantito Y yo estaba así Wey Y no se me ocurrió Ninguna Y dije Ríete Cállate la boca Y ríete Que divertido Claro Y en la vida Así wey Cuando de repente No tengas nada más Cállate y ríete Wey Mucho a la carrilla Tú lo sabes ¿No? ¡Mamá se escapó el caballo! Es el tipo de cosas En las que Rodrigo la caga Entonces Entonces ya dices Verga Ahora sí la cagué Y que venga Que venga Que venga Todo lo que tengan que decir Porque me ha tocado Estar también del otro lado Y también se disfruta Y cuando te toca Estar del otro lado Dices Bueno Hoy me tocó ser Esa persona Hoy tú eres el show Y disfrútalo tantito Y diviértete tantito O sea Diviértete siendo Esa persona Fuera de La cábula Etcétera Cuando tengas que cerrar el hocico Cierra el hocico Y diviértete a observar el show Aquí lo hemos dicho antes Diviértete y observa el show Me pasó Porque va a ser largo Y tiene varios actos Y varios son tristes Bueno Como sabes Tengo Pues Cuatro dedos en una mano ¿Qué? Sí Uno se lo arrancó En caballo Wey Estás bien idiota Les dije Todo este programa Fue esperando A que Rodrigo confesara Que uno de los dedos Que perdió Fue porque se lo arrancó Su caballo Ya perdona Ha sido El peor rolling gang De caballo Pero bueno Aquí lo puede confirmar Mi papá Que por cierto No lloraste cuando perdiste ese dedo Eso a mí se me hace Muy cabrón O sea Yo pienso Estás loco Cuando ya pasa todo esto Ya me quitaron el dedo Todo esto Caticaste eso en el camión De un aeropuerto Ya me acuerdo Entró mi papá Y me dijo Un día antes de clases Sí Ya iba a regresar a todo Me dijo Acuate ¿Cómo has sido? O sea Has sido un pasadito De lanza Eres una persona Que le encanta hacer Pues bromas Y todo esto Pues ahorita Tome en cuenta Que vas a ser Esa persona Que tiene cuatro dedos O sea Antes eso también Platiqué con muchos psicólogos Y todo esto Y dije Pues sí Me tocó Como el pobre del Xbox Como el del Xbox Entonces lo que hice Fue como Salir a Dentro de mi miedo A que me atacaran tanto Salí yo a A tirar esos punchlines A cabular el triple Sí, sí, sí Que el Simpsons Sí a huevos Sí Que el Mickey Mouse Sí a huevos Sí que esto Que el dedo donde lo dejé Bla, 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 bla Adentro del culo De tu papá Hijo de la Yo ahí sabía Que yo iba a hacer Esa carne de cañón Eso fue hace mucho tiempo ¿No? Hace casi 12 años Sí, pero los morros Son ojetes Y lo dice En tu pirón Los niños Son La prepa La prepa Te vale madre Entonces Pues bueno Ahí te tocaba C&P Y decías Bueno, ok Está bien Pero pues Cuando venga la mía ¿No? Ah, es cierto Que ya no hago eso El El punto es que Para ninguna de las personas Que conozco Eres el cabrón De los cuatro dedos Güey Ayer Jacob me dijo Que eres un cabrón Con una vibra increíble Y que eres una persona encantadora Y eres un güey que Amigo Es un güey que Yo puedo estar pasando aquí Mi peor momento Y simplemente Cuando abres la puerta Para que tengamos una junta Empecemos a trabajar Como me quedé en tu casa Cuando se cayó el techo Era verte La sonrisa Y lo que transmites Es una vibra muy bonita Entonces Para ninguna de las personas Que conozco Salvo para Axel Que le fascina Chingarte con eso Lo cual es divertidísimo Te dice El 19 nails Este Ni siquiera lo nota la gente Eres nada más Un gran ser humano Porque dedicas tu vida A ser un gran ser humano Y los proyectos que tienes Con los comediantes que tienes Y como eres con tu pareja Con Maggi Que también es una excelente persona Está aquí Dilo confirma Y se dio cuenta Hasta después de un montón de tiempo Que tenía cuatro dedos Y la gente no se da cuenta De hecho acabas De hacer Que ahora cuando te saluden Luego Pero Nunca ha sido eso Ni lo serás Incluso como la gente lo sabe No pasa del ¡Órale! Y ya Para mí eres la persona encantadora Entonces ¿Qué cagado? Muchas gracias Te esfuerzas en Como le decíamos Yuya Ser una persona De la que hablen bien Y no de los pinches cuatro dedos Pues habla chido Exacto Nadie se fije en eso De Albiter no se O sea Fuera de la broma Y la Y la cábula De Albiter se habla Porque Albiter es una excelente persona Y de Albiter Se cotorrea con Albiter Y uno Tiene un corazón increíble Vean el contenido que está haciendo Que está verguísima Nada Me puse muy hippie amigo Hippie Me puse muy hippie amigo Estuvo bueno ¿no? Pues es neurosis Y ánimo Y se sacó Y se termina con ánimo Aquí la única neurosis Fueron los caballos Que qué miedo Esos hijos Se ve chingada Wey Beso a Pillo Porque así Se le perdonan sus pecados ¿No? Al Pillo Me arrepiento de haber hecho Qué bueno que se ahogara Pillo Te deseo Te deseo lo mejor allá En el cielo De los caballos Que estés mordiendo piernas Que haya un chingo de piernas Para morder De jamón serrano Que puedas estar mordiendo Lo que quieras Nos despedimos Gracias a la tropa Estén al pendiente Del episodio Con Cetangana Gracias Gracias por ser parte De la tropa Gracias por haber puesto En tendencia A hacer el buen coment Va más allá De lo que nos importa A nosotros Sino lo que Se transmite Ustedes puedan transmitir A otras personas Y de lo que se trata Y de lo que se va a seguir tratando Y qué divertido Hacer este podcast Y me encanta Y gracias por ser parte de ello Gracias a ustedes Gracias a todo el equipo Wifam Y pues No se olviden de la banda Se olviden de la banda Wey Ni de que los caballos Patean y muerden Tampoco olviden eso Wey Son bien lindos Pero no lo olviden O sea Siempre con sana distancia Un caballo Siempre de frente Te quiero mucho Hijo de la chinga A ti también A ti también Hija de la chinga Queremos mucho Y Bye Bye Uy Uy wey Me durmió Todo Vea mame Se paró Y se le durmió Cómo no va a ser Me cesá de la semana De la salud Se paró Y se le durmió Así Me acalambró Me acalambró Por existir Wey Cómo no va a ser Me cesá de la semana De la salud Ya Urge Nos urge la semana De la salud Independiente Ahí se las ponemos Aplíquenle en casa Honeymoor Una y otra Veo